Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Juan Manuel Santos asumió este jueves por segunda vez consecutiva la presidencia de Colombia. Santos fue electo por primera vez hace cuatro años tras liderar la mayor ofensiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, como ministro de Defensa. Y en esta segunda legislatura su principal promesa sigue siendo alcanzar la paz con las guerrillas que azotan el país desde hace más de 50 años. Colombia seguirá avanzando en una agenda de justicia social y de construcción de paz. Seguirá avanzando en el desarrollo rural, en el fortalecimiento de la democracia, en la lucha contra el narcotráfico, en la reparación de víctimas con o sin las FARC. Pero el camino no será fácil. En los últimos días, ataques de la guerrilla causaron la muerte de civiles, lo que motivó una advertencia de Santos. Y aquí quiero hacer una advertencia. Los hechos de violencia de las últimas semanas son una contradicción inaceptable que ponen en riesgo el mismo proceso. A sus casi 63 años, Santos no solo aspira a poner fin a la violencia en Colombia. También se marca como objetivo pasar a la historia como el presidente que acortó la brecha social. Para ello tiene pendientes reformas en salud, educación y justicia, con las que espera conseguir mayor equidad. Hay tres, bien. Debo quemar. Debo quemar. Debo quemar. Gracias.